Constituyentes, evita estacionarte en el carril del lado derecho y permite el paso de los automóviles. Movilidad Metropolitana está en nosotros. Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Este programa es público y queda prohibido su uso para fines partidistas y de promoción personal. Síguenos a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook y YouTube. Querétaro 24-7. Querétaro 24-7. Desde la ciudad de Santiago de Querétaro, para todo el mundo. Tu denuncia. Tu comentario. En Querétaro 24-7. Comunícate con nosotros a través de WhatsApp. 442-105-3895. Deja tu comentario grabado. En Querétaro 24-7. Así sucede con la fuerza de la verdad. Regresamos. Bueno, a las 8 de la mañana con 30 minutos, gracias a doña Aurora Rojas. Me dice, oiga, la ruta 9 pasa por el DIF que está frente al estadio y no quiere entrar, me dice, también, a la parada del camión para no levantar vegestorios. Bueno, así me dice doña Aurora. Para no levantar vegestorios que nos quiten el tiempo. Dice, ¿qué es lo que les dicen los conductores del transporte a las personas de la tercera edad? Imagínense nada más ahí, frente al Plan Vida. Tienen que esperar el camión hasta 40 minutos. Todos ya ni la muelan, ojalá. Pasamos el reporte al Instituto Cretano del Transporte. Diario lo reportan. Todos los días hablan a los teléfonos que están marcados ahí los camiones. Y dicen que van a mandar a supervisar. Ahora sí, hoy van a ir a mandar a supervisar. Ay, se esperen tantito los viejos. 40 minutos. Ya vivieron toda una vida, pues que se esperen 40 minutos en el camión, ¿no? No, no hay que ser, hombre. Y no han hecho nada, me dice Aurora Rojas. Les paso el reporte con mucho gusto a Alejandro López Franco del Instituto Cretano del Transporte. Como siempre, muchas gracias. Son las 8 de la mañana con 31 Minutos. Las personalidades que dan rumbo a nuestra sociedad. La entrevista. Así sucede. Gracias, gracias, además, por continuar con nosotros. Las 8 de la mañana con 31 Minutos. Está aquí en esta mesa de trabajo. Y además le agradezco mucho. La semana pasada ya tuvimos oportunidad de platicar con Fernando Aguilar. Él es subdirector de la Escuela de Graduados de la Escuela Bancaria y Comercial. Sobre un tema que me parece también muy importante. Y que tiene que ver con esta invitación que han estado haciendo nuestros amigos de la EBC. Para la maestría en alta dirección. Fernando Aguilar, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Aurelio. Muy contento de estar aquí con ustedes en esta mañana fría. Fría, muy fría, ¿verdad? Hablamos que menos 5 grados, que menos 4, dice hoy el termómetro en algunas zonas. La sensación térmica por lo menos está frita, ¿no? Por lo menos está fría, pero muy contentos de iniciar el día. De iniciar el día y además con buenos proyectos y con buenos deseos. Y sobre todo con buenos proyectos como este que tiene que ver con la maestría en alta dirección, mi querido Fernando. Así es, un programa del que estamos, bueno, pues a punto de iniciar clases. Una maestría que va muy orientada precisamente a brindarle a la gente conocimientos actuales, pero también muchas herramientas para tomar decisiones. Un aspecto muy complicado. Hoy en día donde tenemos pues muchísimos cambios en el ámbito económico, en el ámbito empresarial y en donde la gente requiere precisamente, además de estar informada. Ahorita escuchar el noticiero, pues también adquirir herramientas que les permitan actualizar sus conocimientos, pero sobre todo precisamente que tengan este tipo de herramientas para tomar decisiones, que es un aspecto bien importante. Todos los directivos, los gerentes, quienes están a cargo de un área, de las empresas, de áreas importantes, estratégicas en las empresas. Sí, claro. Pues están solos cuando toman las decisiones, ¿no? Sí, claro. Todo el mundo puede dar su opinión sobre qué sería lo más adecuado hacer, sin embargo, en el momento en quien toma la decisión, la responsabilidad recae en una sola persona. Oye, y es recurrente porque además hay que señalar la EBC 88, va a cumplir 89 años de historia con los mejores expertos especialistas en materia de negocios, de este, este, este que es un, además un apartado muy importante desde la perspectiva de cualquier empresa, el que podamos entender de qué se trata el tema de la dirección, del proceso administrativo, de lo que hoy por hoy en este esquema de competitividad también requieren estas nuevas empresas, en estos conocimientos que ofrece la maestría en alta dirección, que está dirigido para la gente, que está ya inmersa, que ya conoce, que sabe y que solamente podría perfeccionar un poquito más estos conocimientos a través de esta misma maestría, mi querido Fernando. Es correcto, Aurelio. El programa precisamente le permite que puedan incorporarse todas las personas que vienen de distintos ámbitos, tanto de industrial como de servicios. Es muy interesante cómo se enriquecen las clases, tanto de manera virtual como presencial, con la experiencia que trae toda la gente de diversos ámbitos. Nosotros tenemos alumnos que vienen desde la parte de los servicios financieros, de la salud, de la educación, del ámbito administrativo, evidentemente, y todos ellos con las formaciones que traen anteriores, y evidentemente la experiencia, pues se enriquece muchísimo toda la labor que se lleva a cabo en las salas, tanto virtuales como presenciales. Correcto. Oye, ¿y quién pueden estudiar? ¿Quiénes pueden estudiar? ¿Para quién es esta convocatoria, por lo menos de esta maestría en alta dirección, mi querido Fernando Aguilar? Hacemos la invitación a todos los profesionales que están buscando precisamente actualizar sus conocimientos en el ámbito de los negocios, o también aquellos quienes por la formación que tienen, fíjate que hay muchos alumnos, por ejemplo, ingenieros, que traen muchísima experiencia en toda la parte técnica, incluso en la parte matemática, en proyectos, etcétera. Sin embargo, pues hay algunos aspectos de la administración, o incluso en el ámbito financiero, en donde ellos necesitan pulir, reforzar sus conocimientos. Claro, sí, sí, claro. Ellos vienen con nosotros precisamente para estudiar la maestría en alta dirección. Ahora, la gente se pregunta, después de esta misma dinámica, a propósito de la maestría en alta dirección, ¿por qué formar parte de la EBC, la neta, la neta, como para qué o como por qué formar parte de esta comunidad, que por cierto se han desarrollado en temas muy importantes para el desarrollo de la administración, no solamente en Querétaro, sino en nuestro país, incluso entiendo en otros países, mi querido Fernando. Es correcto, es correcto. ¿Por qué formar parte de la EBC? A ver, tú dime, a ver si es cierto. Si estás buscando un programa, una maestría que vaya orientada a los negocios, somos la escuela, precisamente la Escuela Mexicana de Negocios, tú la acabas de comentar, 88 años se dice muy fácil, sin embargo ha sido un trabajo muy ardo. Sí, claro. En Querétaro son casi nueve años los que ya tienen la institución, hemos estado trabajando día a día para ofrecer nuestros servicios. Precisamente nosotros es lo que nos da, pues precisamente todo el respaldo de la Escuela Bancaria y Comercial como la Escuela Especializada de los Negocios, por eso no nos metemos en otro ámbito, nosotros somos especialistas aquí. Sí, claro. Ponemos también a su disposición toda una plataforma a través de internet que les permita a los alumnos conectarse las 24 horas para tener acceso a la plataforma de la biblioteca virtual. Sí, claro. Todos los materiales que van a estar utilizando, tanto en materias presenciales como virtuales, a través de un solo clic, el conectarse desde su dispositivo móvil, cualquier tableta o en cualquier computadora donde tengan una conexión a internet, pueden tener acceso a su vida universitaria. Correcto. Evidentemente, bueno, podemos hablar también de los reconocimientos de excelencia académica que tiene la institución, como son los que otorgan la Secretaría de Educación Pública y la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Estudios Superiores. Y bueno, otro aspecto también muy importante, pues es toda la recomendación que hacen nuestros alumnos y exalumnos. Claro. A propósito de eso... Sí, sí, claro. Dime, dime, dime. Quisiera también invitarlos, Aurelio, hablamos muy bonito, pero también yo invito a la gente a que venga a conocernos, que conozca la escuela, que venga a interactuar con nuestros alumnos también, que ellos les platiquen de vivo a vos por qué están estudiando con nosotros. El próximo sábado 27 de enero, por favor, apúntenle. Sí. Quiero invitarlos a que nos hagan el favor de acompañarnos a desayunar ahí en el campus. Y también para responder todas las dudas y todas las preguntas que la gente tenga respecto al programa, va a ser a las 9 de la mañana y los invito, por favor, únicamente que se registren con nosotros. Pueden llamar directamente al campus para que registren su participación. El teléfono es el 349-5000, 349-5000. Mis compañeros ya están ahorita ahí en el campus para recibir con muchísimo gusto sus llamadas para que nos acompañen este próximo sábado 27 de enero. Sábado 27 de enero. ¿A qué horas? A las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. Allí en la EBC. En el campus. En el campus Querétaro. Campus Querétaro. ¿Es para las personas que tengan interés, que quieran conocer la propuesta de la maestría en alta dirección o para conocer todas las carreras de la EBC? Para conocer las carreras de la EBC, para conocer también otros programas de educación continua, todos los cursos, talleres y diplomados que también ponemos a disposición de la gente. Sí. Pueden venir a visitarnos. Y también, si me permite, Solerio, les comparto nuestra página en internet que está súper fácil. Es www.ebc.mx. Desde ahí pueden ya consultar nuestra oferta académica, desde las licenciaturas, carreras ejecutivas, nuestros programas de educación continua y, por supuesto, la maestría en alta dirección. Correcto. Bueno, pues ahí están los números telefónicos. Pueden ir. Todos son bienvenidos. Todos son y van a ser atendidos como se merecen. Pero hay que llamar. Hay que registrarse para que también haya un poquito de orden, ¿no? Por supuesto. En 349-50000. ¿Alguna extensión o directo? Es el número directo. Ahí están mis compañeros ya para atender sus llamadas. Correcto. Y los esperamos con mucho gusto para que nos acompañen. Estamos próximos a iniciar clases en la maestría. Ahorita, en febrero, vamos a arrancar con la nueva generación. Que son la primera generación del año 2018. El año 2018. Y que tiene que ver justamente con esta propuesta académica de la maestría en alta dirección de la EBC. Le reitero, para que usted pueda conocer detalles, tener más información, preguntar de viva voz. También en vivo y en directo, como decimos nosotros en los medios de comunicación. Sábado 27 de enero a las 9 de la mañana y en el campus EBC. Ahí entra ahí Sebastián de Gallegos. ¿Qué número? ¿Qué número? Número 127. Número 127 allá en el municipio de Ecorregidora. Como siempre, saludos a los Marios, mi querido Fernando Aguilar. Como siempre, que tengas buenos días. Son las 8 de la mañana con 40 minutos, 8.40. Hago una breve identificación. Regresamos con más. En Así sucede Querétaro con la fuerza de la verdad. Saludos a la comunidad y a mis amigos de la Escuela Bancaria y Comercial EBC Campus Querétaro. Pausa, volvemos. 40% de nuestra producción va a Estados Unidos, aunque también exportamos a países como Japón, Corea, Panamá, Cuba, Rusia y el país. Ahorita, gracias a todo el ordenado que estamos sacando de aquí y la reportación que estamos haciendo, Querétaro ya no nada más se conoce en el país como un productor de redes sin a nivel diario. Querétaro, orgullo de México. Querétaro, orgullo de México, está en nosotros. Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.